Esta mañana, este mediodía, quizá estaba yo navegando por la red social Twitter, una red social donde, bueno, todo es paz, todo es armonía, todo es felicidad y me he topado con este artículo que quiero volver a leer con vosotros a continuación, a continuación de justo este click. Valtteri Bottas, nuestro amigo Valtteri Bottas, un piloto que ilusiona a propios extraños, ha hablado, vale, ha hablado porque, bueno, quiero decir, no se puede correr ahora, así que los pilotos o hablan o no salen en ningún lado, vale, tienen que hacer declaraciones de vez en cuando porque si no se te olvida que existen especialmente casos como el del pobre Valtteri Bottas. Tiene que decir algo de vez en cuando porque si no, no sabes que está, si no, no tienes ni idea, si no dices, no sé si estará este chico o no. Valtteri Bottas ha dicho, no os quedéis con el titular, vale, no os quedéis con el titular porque lo que dice después es hasta peor, o sea, no es un titular clickbait, eh, o sea, no es el típico titular clickbait que dices, buah, estará sacado de contexto, no, 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 lo que dice es peor, es más triste aún, vale. Antes hablaba por Twitter de que Valtteri Bottas no es el primer piloto que le toca asumir un rol de segundo en un equipo, no es el primero, vale, ha habido muchos en la historia, pero pilotos que lo hayan asumido también. Y que lo lleven también, es el segundo piloto, porque yo no recuerdo que Barrichello estuviera contento con el papel que le toca asumir en Ferrari, yo no recuerdo que Weber desde luego estuviera contento con el papel que le toca asumir en Red Bull, no recuerdo que Massa estuviera contento con el papel que le toca asumir en Ferrari con Fernando Alonso, no lo recuerdo, vale, por tres ejemplos que se me han venido rápido a la cabeza. Pero Bottas está encantado, Bottas está encantado, Bottas, si el segundo le flipa, no lo dice así, vale, y obviamente ahora vamos a leer todo, dice que él querría ganar, por supuesto, vale, solo faltaba, pero me hace mucha gracia, porque lo vais a ver ahora, dice que quiere ganar, pero haciendo todo igual como hasta ahora, vale, que cree que es el camino correcto. Se ve que en la temporada 2017, 2018, 2019 y 2020, que cuatro años haciendo lo mismo, él ve que a la quinta va la vencida. Pero bueno, vamos a leerlo, porque si no estoy hablando yo y no sabéis a qué me refiero. Jonathan Nobel, no está en este artículo, Valtteri Bottas asegura que no tiene interés alguno en entrar en juegos mentales contra Lewis Hamilton en la Fórmula 1 2021, como se hizo en su día Nico Rosberg. Es decir, Nico Rosberg es verdad que fue un poquito más agresivo normal en el año 2016 y que eso le funcionó para describir a Lewis Hamilton, pues se ve que Bottas no cuenta con esa opción, vale. Entonces supongo que Bottas, imagino que se creerá mejor piloto que Lewis Hamilton, pero es que tampoco, porque luego vais a leer una de las frases más tristes, más tristes, lo digo de verdad, tristes por nuestras posibles esperanzas de ver a alguien competir en el Mundial de la Hamilton el año que viene, porque seamos realistas, 2021 huele a 2022, vale, en muchísimos aspectos. Y el Mercedes tiene pinta de que con suerte no dominara tanto como el año pasado, pero que va a dominar, o sea, que va a ser el equipo más dominador. Y hay una frase, cuando llegamos a ella la destaco, que es increíble, que no te la crees, o sea, yo jamás había visto a un piloto referirse a su compañero con tanto miedo, es triste. Y no, no quiero este vídeo que parezca que me estoy metiendo con botas, vale, me parece un piloto muy bueno, un piloto muy rápido, un piloto muy competitivo, bueno, un piloto muy rápido y un piloto muy bueno, pero, pero, no, no tiene actitud de ganador y es que se me hace extraño, esto es la Fórmula 1, tienes que ser súper egoísta. Bueno, vamos por partes, vamos por partes, que me estoy adelantando. Durante sus cuatro temporadas, bla, 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 esto ya lo sabemos, ah, no, habla de Robert y Hamilton, perdón, soportaron una relación tensa fuera de la pista y a veces también chocaron en ella, perfecto. Pero mientras que algunos han sugerido que botas podría beneficiarse de adoptar una postura dura similar en un intento de desestabilizar a Hamilton, el finlandés piensa que ir por ese camino en realidad sería contraproducente, esto es terrible, lo que se viene a continuación es terrible. Considera que, además de causar problemas innecesarios al equipo y suponer un esfuerzo extra para él, esto es lo peor, el propio Hamilton respondería simplemente motivándose para conducir aún más rápido. Esto es terrible, esto es terrible, pero es que lo dice en frases y no me equivoco después. Vamos a las frases literales de Valtteri Bottas, eso es terrible. Vamos a las declaraciones de Valtteri Bottas, creo que la fuerza que tenemos en el equipo es, sin duda, que podemos trabajar como un equipo. Sí y no, ¿vale? Yo siempre diré que para mí el mejor equipo, a nivel de trabajo de equipo, la mejor gestión de equipo, la hace McLaren en la parrilla actual, porque con dos pilotos de talento similar, cada uno que ponga por delante a quien quiera, Carlos Ancelando Norris estos años, han conseguido que no haya ningún conflicto entre ellos y aprovechar las virtudes de cada uno al máximo, sino apacarse en ningún momento y ayudándose cuando les ha hecho falta. Cuando tienes un caso como el de Mercedes, con un piloto muy claramente el uno y muy claramente el dos el otro, es mucho más fácil, es mucho más fácil gestionar un equipo. Pero para mí el mérito está en lo que ha hecho McLaren, pero bueno, seguimos. Seguro que podemos competir duro, pero también podemos no pasar de ahí. Y sabemos el hecho de que si podemos trabajar juntos, así es como el equipo se va a beneficiar al final. Es decir, que no quiere que cambie nada. Pero es que, esperaos, esperaos que lo grabes esto. Así que no habrá ningún tipo de ocultamiento de configuraciones o datos ni nada. O sea que, Botas le va a poner hasta facilidades de darle sus datos a Hamilton. Bueno, da igual. Es que esto no es ni mal rollo de equipo. Yo creo que es normal que en un mismo equipo, tú, tus datos de telemetría, a lo mejor no que los ocultes muchísimo debajo del sótano de los hospitalities, pero no sé, no sé si los ocultas un poco también está bien, es parte del juego, ¿no? Quiero decir, es normal, ¿no? Es tu compañero, es tu máximo rival, se supone. Entiendo, me parece totalmente normal que quieran ocultarse datos de telemetría. Bueno, y el espíritu de equipo en los deportes de equipo está subestimado. Que esto lo diga, que esto lo diga un piloto, que esto lo diga un piloto, esto lo puede decir Toto Wolf, esto lo tiene que decir, de hecho, Toto Wolf. El espíritu de equipo, los deportes de equipo están subestimados, tenemos que trabajar en el equipo, vale. Pero que esto lo diga Valtteri, un piloto, ¿un piloto tiene que pensar en él? ¿Un piloto que aspira a ser campeón del mundo? ¿Tiene que pensar en él? ¿Tiene que decir, no, 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 un momento, yo aquí quiero ganar yo. Y el equipo es la gente que me aporta el coche y gracias, por supuesto, por todo el servicio. Pero el que tiene que ganar soy yo. O sea, esto me parece increíble. Pero es que esperad, esperad, es que no hemos llegado a lo peor. Creo que es muy importante que mantengas la motivación y no tengas conflictos. Vale, si él dice que así mantenga la motivación, perfecto. Vamos allá. Por supuesto, a lo largo del camino... Es que encima ataca a Nico Rosberg. Es que encima ataca a Nico Rosberg. Que es el que ganó a Hamilton un año. Es que es increíble. Por supuesto, a lo largo del camino, ha habido mucha gente que sugiere que me cambie para ser un Nico Rosberg. Todos Valtteri. Pero no es por Nico Rosberg. Es que queremos que le compitas un Mundial a Hamilton. Todos, ¿vale? Parece que eres el único tú que no quiere ganar el Mundial a Hamilton. Pero no soy un Nico Rosberg. Cierto, es la frase más cierta que has dicho desde que te conozco. Prefiero hablar en la pista y en carrera. Como si Rosberg no hablara en pista. De hecho, hablaba bastante más en pista que fuera de ella. Pero venga. También he podido conocer... Esto es increíble. Esto es increíble. Esto es increíble. Esta es la frase. Esta es la frase. Esto es increíble. Vale. Esto es la razón por la que yo me he indignado en Twitter. O sea, yo no... No os creáis que en Twitter he cogido el titular y he comentado. No, no. Me he leído el artículo como hago siempre. Más o menos que he comentado algo. Casi siempre. Reconozco que alguna vez no. Y me he leído esto. Esta es la frase más grave. Esta es la frase más grave. También he podido conocer a Luis. Y sé que no hay beneficio en tratar de jugar con su mente. Él mismo ha reconocido que a Rosberg le salió bien esto. ¿Vale? Pero bueno. Esto es increíble. Estoy seguro de que sería molesto para él. Pues claro. De eso se trata, Valtteri. De eso se trata. De eso se trata, Valtteri. De molestar a tu compañero para ganar tú. De eso se trata, Valtteri. Es que es increíble, Valtteri. De eso se trata, Valtteri. Va de eso. Tienes que ganarle. Y para ganarle tiene que estar incómodo. Es increíble. La mejor persona, Valtteri. Valtteri la mejor persona. Pero sería desperdiciar mi energía. Y esto ya es. Esto ya es. Esta última frase. Esta última frase ya es. De mira, mira, Valtteri. De verdad, eres increíble. Creo que se enfadaría aún más. Y conduciría más rápido. Es terrible. Es terrible. Es terrible. No le va a ganar un mundial. Y aunque corran los próximos 50 años juntos. Es terrible, tío. Es terrible. O sea, habla como si fuera el representante de Hamilton. Es terrible. Terrible. Este. O sea, de verdad. Insisto. No quiero meterme con botas. Si me parece un piloto muy válido para la Fórmula 1. Pero en mi vida he visto cuatro frases más de loser en un piloto de Fórmula 1. Es terrible. Pero sí, claro que tiene razón. Pero no puede decirlo. No puede decir esto en público. No puedes decir en público. No puedes decir en una entrevista. O sea, no puedo meterle mucha presión a Hamilton porque igual se enfada y corre más. Pero, tío. Pero, tío. Pero, pero quiérete un poquito. Quiérete un poquito. Creo que estas cuatro frases, sinceramente, son la confirmación oficial. ¿De qué botas está bien como está? ¿Está bien como está? ¿Está bien como está? ¿Ya está? Porque sí, luego hice esto. Así que creo que la forma en la que estoy haciendo las cosas es como quiero ganar. Pero, tío. Llevas cuatro años que no es que no hayas ganado a Hamilton. Que es súper viable. O sea, tú puedes no ganar a Hamilton nunca y estar cerca, al menos. Puedes no ganarle nunca porque Hamilton es buenísimo y está a años luz de ti. Pero es que no estás ni cerca. Es que no ha habido un año que le hayas dado la más mínima emoción al Mundial, Valtteri. Ese es mi objetivo. Su objetivo es ganar haciendo exactamente lo mismo que hasta ahora. Su objetivo es ganar sin molestar a Hamilton. Sin molestar a Hamilton y sin que se enfade mucho. Sin que se enfade mucho a Lewis Hamilton. Vaya a ser que diga, uy, voy a correr más rápido y le gane más. Es ridículo. Es ridículo, chicos. Es ridículo. Y lo siento. Y repito otra vez. No estoy en contra de botas. No quiero... De hecho, lo explico ya también en este vídeo, ¿vale? No quiero que los comentarios de... Ni el chat ahora, ni los comentarios luego del vídeo de YouTube sean... Ah, es que botas es malísimo, qué asco, no sé qué. No, ¿vale? No. Yo creo que es una persona moralmente deprimida. Y ya está. O sea, pero esta actitud es malísima para un piloto de Fórmula 1. Un piloto de Fórmula 1 tiene que empezar en ganar siempre. En ganar siempre. O sea, no concibo otra cosa. Y estas declaraciones de poner por delante el interés del equipo. Decir que no quiere molestar a Hamilton. Decir que quiere ganar sin molestar. O sea, ¿cómo ganas? Un momento. Chat, chat, un momento. ¿Cómo se gana tu compañero? Y luego en comentarios creo que me lo expliquéis. ¿Cómo ganas a tu compañero de equipo sin molestarle? Por favor. Por favor. Por favor. Explíquenmelo. Cada vez que habla Botas aumenta el valor de campeonato de Rosberg. Es que es cierto. Es que Botas. Rosberg, que yo me acuerdo que en su momento dije. Bien, la competió en Mundial. Bien, me gusta Rosberg. Pero me ha dejado un poco frío. A día de hoy creo que ponemos en mérito lo que hizo Nico Rosberg. Es increíble. Yo nunca me voy a olvidar de Kukreya diciendo que él está en la vida de Botas. Sí, sí. Pero es que es duro esto. Es duro. Es muy duro. Pero esperad que no acaba, eh. Que creo que tiene alguna frase más. Aunque decidió mantener el espíritu positivo dentro de equipo, Botas cree que necesita ajustar su enfoque para la próxima temporada si quiere hacerlo mejor. Sí, tú crees que es solo el enfoque. Yo creo que hay más cosas, Valtteri. Pero vale. Porque además de querer vencer a Hamilton en el Mundial. Que eso lo dice el redactor. Porque yo no se lo saco esta conclusión a Valtteri Botas. Sabe que también hay una mayor presión sobre él para mantener su asiento para 2022. Con George Russell en el mercado para entonces. Tengo ganas de experimentar algo, ya sabes. Ganar, por ejemplo, ¿no? A lo mejor es lo que quiere experimentar. Siento que tal vez es hora de probar algo diferente. Por supuesto, siempre miro hacia el futuro. Y habrá oportunidades. Pero en este deporte no hay un millón de oportunidades. Bueno, creo que literalmente Botas es el peluco con más oportunidades de la Fórmula 1 reciente, ¿vale? De la Fórmula 1 reciente. Sé que no voy a tener 15 temporadas con Luis para tratar de batirle. Lleva 5. Lleva 5. Sé que realmente necesito intentarlo y hacerlo el año que viene. ¿Vale, Valtteri? ¿Vale, Valtteri? Pero recuerda que no le puede molestar, ¿eh? No le puede molestar porque lo primero es el equipo. Es terrible. Todo esto es absolutamente terrible. Este artículo de Valtteri Botas. Y vuelvo a lo de siempre, ¿vale? Vuelvo a la historia de siempre. No es un mal piloto, Valtteri Botas. Es que no me voy a cansar de decirlo. No es un mal piloto. Pero no tiene nada de actitud de ganador. No me gusta meterme con pilotos directamente, ni lo hago. Y al final hay gente que se juega la vida. Ojo, ¿eh? Con muchísimo talento. Valtteri Botas es buenísimo. Como todos. Pero hay cosas que a mí me ponen muy nervioso. Ver en el coche más competitivo de la historia de la Fórmula 1. Como seguramente fuera el Mercedes del año pasado. Un piloto con esa poca ambición por ganar. A mí me hunde un poquito. Un piloto que no quiere molestar a su compañero. Es que es increíble. Yo creo que la clave, la clave al final. La clave es estas. Son estas cuatro frases. Las leo otra vez de nuevo. Y quiero que reflexionéis. E insisto. No quiero cualquier tipo de insultos. Como siempre hago. Estarán eliminados, ¿vale? En YouTube. Y seguramente queréis silenciados. Pero esta frase. Decir que no hay beneficio en tratar de jugar con la mente de Luis. Que está seguro de que sería molesto para él. Que sería despertida su energía. Y que se enfadaría aún más. Y conduciría más rápido. Habla del miedo que le tiene a su compañero de equipo. Y del miedo que por ende le tiene a ganar. Porque imaginaos que por lo que sea. Valtteri Bottas gana el año que viene. Las cuatro primeras carreras del campeonato. Le va a sacar una ventaja a su rival. A Luis Hamilton y al resto por supuesto. Y claro, va a empezar a ver que Hamilton está molesto. Y va a tener que cambiar la actitud. Es que no, no, no sé. No sé, no sé. Es terrible. Nada, simplemente he leído yo estas declaraciones. Y quería comentarlas con vosotros. Esta es la parte del vídeo de YouTube. La voy a cerrar, ¿vale? En el chat sigo, en el directo sigo. No os preocupéis. Pero dejadme en comentarios qué opináis de todo esto de Bottas. De esta actitud de... Es que me duele decirlo. Pero esa actitud de perdedor. Esa actitud de luz. No es una actitud de ganador. No es una actitud de un piloto que tenga el mejor coche de la historia en la Fórmula 1 entre manos. Es, 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 es muy duro. Pero bueno, chicos. Creo que todos, si teníamos ganas de ver a Russell en Mercedes. Yo creo que ahora, muchas más todavía. Si cabían. Que yo creo que no cabían casi. Ahora tenemos todos muchas más ganas de ver a Russell. Y ojalá, y esto sí que lo digo. Ojalá sea a Russell junto a Luis Hamilton. No quiero ver a Russell contra Bottas. Quiero ver a Russell contra el Luis Hamilton. En fin. Dejo ahí en la caja de comentarios. Y os recuerdo que, por ejemplo, si os gustaría ver este tipo de vídeos, pero en directo. Pues tenéis el Twitch ahí abajo para que me sigáis. Y os suscribáis gratis si tenéis un Amazon Prime. Como ha hecho, pues la gente que sale por ahí arriba. En este caso, el tipo de sub es Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo, peco. Pero tengo mal configurada la interfaz y se ha cortado el nombre. Bueno, pues a veces un poquito desastre es. No te voy a mentir. No te voy a mentir.